Tuvimos una pequeña falla técnica, pero Clau nos va a terminar de decir del evento que tenemos, que tienes, perdón, que tenemos, ¿eh? Es que ya va a estar ahí, seguramente. Sí, mira, este curso, pues, y todos los demás talleres que se ofrecen dentro del Centro Holístico Amor, Paz y Luz, los pueden checar, como ya les había mencionado, en la página de Facebook o en la página web, y también algo importante como para toda la gente, a veces piensan que estas terapias o que estos talleres o que estas cuestiones son como muy, muy, muy caras. Que no están al alcance. Al alcance de todo, de todas las personas. Aquí, este, casi siempre hay promociones en el Centro Holístico, y aparte también se manejan bajos costos, ¿no? Hay incluso personas que me dicen, ¿sabes qué? Me contactan a través de la página y me dicen, tengo muchas ganas de ir a este evento, ¿no? Este, por ejemplo, apenas pasó uno de encuentro con tus guías muy bonito y es así de, no tengo el dinero que me pides, tengo la mitad, y yo le dije, vente, o sea, vente, si es para ti, aquí vas a estar. Entonces, también que no se casen con la idea de que son las cosas como muy caras. Ahorita, pues, te digo, estamos siempre con promociones y siempre con eventos. A lo largo de todo el mes hay talleres y más o menos a mitad del mes se van poniendo los calendarios para que los puedan checar. Entonces, yo los invito a todos a que se unan a esta comunidad de Centro Holístico Amor Paz y Luz. Por último, quiero que nos compartas por qué Amor Paz y Luz. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene? Cuando yo me inicié en Reiki y que empiezas a tener justamente contacto con tus guías y que empecé ya como todo este camino ya espiritual y empiezo a saber quiénes son las personas que guían mi camino para yo poder llevar esta armonía, sanación y luz a todas las personas, me doy cuenta de que tengo tres grandes seres muy pues especiales alrededor de mí, ¿no? Siempre como impulsándome a seguir autodescubriéndome a mí misma. Entonces, amor está relacionado con la Madre Kuan Yin, el paz está relacionado con la Madre María y la luz está relacionado con la diosa Isis. Por eso es el nombre de mi Centro Holístico. Ay, Clau, la verdad ha sido una bendición tenerte. Espero tenerte nuevamente aquí en el programa. Abarcar temas. Bueno, vamos a tener así como la carpeta abierta contigo y te esperamos pronto en tu programa Nueva Mujer. Gracias por acompañarnos. Sugerencias de temas nos pueden escribir al planeta2013.tv y su amiga Viridiana Delgado los espera el próximo jueves. Gracias. Gracias.